En la campaña dije que iba a crear un ministerio de la vivienda para que haya un ministro de la vivienda que sólo piense en la casa de los argentinos y las argentinas que no la tienen. Muchos me criticaron, me dijeron, no, está creando ministerios de gusto. Necesitamos una persona que sólo piense en ustedes, en los que están necesitando una casa para vivir dignamente. Entregamos más de 35.000 créditos a gente que tiene un terreno pero necesitaba la plata para construir su vivienda. En ningún lado preguntamos quién gobierna. A nadie que recibe una casa se le pregunta cómo piensa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar para los argentinos y las argentinas, por eso. Y estamos esperando que llegue marzo, que va a ser una fecha para nosotros muy linda. ¿Saben por qué? Porque ese día, yo calculo que los primeros días de marzo, no estamos trabajando con Santiago, vamos a entregar la vivienda 100.000 en la Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy pero muy bienvenidas y bienvenidos a Desiguales, aquí por la televisión pública. Hoy el presidente Alberto Fernández en la provincia de San Luis entregó la vivienda número 70.000. Es una política de Estado muy pero muy importante, con una tradición de fuerte raigambre peronista. Hoy va a estar en Desiguales el ministro de Hábitat y Desarrollo, por supuesto estamos hablando del Ministerio de Vivienda, Santiago Maggiotti. Y vamos a hacerle varias preguntas, porque ¿alcanza esto para resolver el problema de la vivienda? Más allá de todo lo que significa efectivamente esta política de Estado, ¿qué pasa con alquileres? ¿Cuál es la perspectiva en un país en el que habitualmente las personas ganaban un salario, podían tener cierto margen de ahorro, podían pedir un crédito y acceder a la vivienda propia, en un deber ser, digamos, ¿no? Casi que para constituirnos y definitivamente realizarnos, apostamos eso. Las nuevas generaciones no lo tienen eso en la cabeza y siempre hay un debe. Hola Lucila, ¿cómo va? Hola Pablo, muy buenas noches. Y atención porque nos vamos a meter ahora de lleno en lo que pasó en la Cámara de Diputados. Se esperaba que sea una sesión tranquila en los papeles, ¿no? Era convocada para las 11 de la mañana. En primer lugar se iba a renovar el cargo de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara de Diputados y luego se iba a votar por la creación de universidades. Nada de eso terminó ocurriendo. Cuando sí terminó habiendo insultos, gritos, golpes en las bancas, la verdad un verdadero papelón lo que ocurrió hoy en la Cámara de Diputados. La pregunta es por qué y detrás de eso está el Consejo de la Magistratura, la designación de nuevos consejeros, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y la intromisión de la justicia en las decisiones internas de las propias Cámaras. ¿Vemos el informe? Nos metemos de lleno con Pablo Ibáñez. Lo que no puede ser es que se lleven por delante las instituciones a cualquier precio. No estamos de acuerdo. No van a poder pasar. Y que de los cuatro representantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura sea un hecho que se le tome la jura inmediatamente. No hay antecedentes de una presidenta de la Cámara que en vez de presidir la Cámara se transforme en una embajadora de la jefa de su partido para lograr la impunidad. Desde el artículo 37 del reglamento sigo presidiendo la Cámara, sigo siendo presidenta de la Cámara. Nuestro espacio político está gobernando la Argentina, intentando poner al país de pie después del desastre que significó el gobierno de Mauricio Macri. Y no nos va a llevar puesto ningún gritón ni ningún juez. ¡Bien, bien, bien! Diputados de Iglesias, si no se sienta y me habla desde su banca... ¡Ay, grito! Diputados, ¿qué tomaron? Tranquilicémonos. Tranquilicémonos todos, todas. Hasta que no se sienten, no le voy a dar la palabra a nadie. Hasta que no se sienten, no griten, no griten. No sé, diputados negros, cómo tratas tu mujer. A mí por ser mujer no me trata más así, ¿eh? ¡Bravo! 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 Iglesias, Iglesias, siéntese. Diputadas, siéntese. Si no paran de gritar, si no paran de gritar, y no paran de estallarte, Iglesias, Iglesias, parala, Iglesias, parala. Yo quiero terminar como empezamos, que es rescatando la tarea, el temple, la prudencia, la responsabilidad de nuestra Presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Quien ha sido, de ayer a la tarde, pero también antes, pero muy especialmente de ayer al mediodía, una... ha sido sistemáticamente descalificada, agraviada. Yo le quiero decir, nosotros nos sentimos sumamente representados por usted, porque además de los temas de gestión, que nosotros siempre sabemos que es principalmente lo que oficialista tiene que apuntar a estos temas, usted le agregó algo que para nosotros es muy valioso, que es que podamos tener un trato más humano entre nosotros y podamos aportar proyectos que también, desde esa humanidad, puedan mejorar la vida de nuestro pueblo. Bueno, un resumen de lo que ocurrió, ¿eh? Está bien que lo digas, porque esto fue un fragmento, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Duró bastante tiempo. Está Néstor, está Flor, está Pablo, bienvenidos a los tres. Muy bien. Ibañez, ¿cómo explicas? Mirá, explicar la situación hay que hacer una pequeña cronología para entender qué es lo que ocurrió. Hoy, jueves, estaban convocadas dos sesiones. Una para el nombramiento de las autoridades de la Cámara y una segunda sesión, que era una sesión especial, para el tratamiento del tema de universidades. Se complica todo con la primera sesión. Junto por el cambio, le retira el quórum para que esa sesión no se pueda hacer, en disgusto, en rechazo, una decisión que tomó la presidenta de la Cámara, Cecilia Moró. Es decir, juntos por el cambio, no quería que Cecilia Moró continuara como presidenta de la Cámara. No quería aprobarla, no quería levantar la mano para designarla a presidente. Un asterisco, un punto y aparte, Moró, por más que no la nombren, tiene garantizado que va a seguir siendo presidenta, salvo que se nombre a otro presidente, hasta diciembre del año que viene. Porque el reglamento dice que si no se designan nuevas autoridades, siguen un año más las autoridades que están hoy en función. Ese es el primer punto. ¿Por qué es importante esto? Porque junto por el cambio, decide hacer esta medida para objetar a Moró, porque Moró ayer firmó una resolución que borró una resolución firmada por ella misma hace un par de días donde designaba a cuatro diputados para integrar el Consejo de la Magistratura. Esos cuatro diputados eran dos del Frente de Todos, Taylade y Silei, dos del Interbloque Pro. Ahí está un punto. Álvaro González y Roxana Reyes. Tengo un punto porque Nico Fiorentino en este mismo programa, en esta silla de hecho, contó que la justicia había puesto un freno a la designación de Roxana Reyes y que Moró iba a apelar como diciendo que la justicia no te meta. Esto lo arreglamos entre nosotros en la Cámara de Diputados, es decir, era hasta una especie de guiño, si se quiere, a esa designación. Pero sobre todo pensando que en el Senado... Pasó efectivamente así, esto que contó Nico, pasó efectivamente así, la medida del juez Kornick que está apelada. Insisto, apeló. En función de lo que había pasado en el Senado con Doñate. Claro. Lo que Kornick toma como referencia, lo hecho por la Cámara, por la Corte, en el caso Doñate, que fue la división del bloque en el Senado, y dice, bueno, entonces de esta manera Roxana Reyes no puede ser porque también es un bloque del radicalismo que forma parte de un interbloque, que además fueron juntos a una misma lista. Porque una cosa es conformar un interbloque y otra cosa es decir, bueno, somos de partidos distintos, pero vos vas primero y yo voy segundo en la lista. Claro, digo, la apelación tiene que ver con... No se metan en ninguno los dos casos. El planteo de Moró es, la justicia no puede resolver por temas que tienen que ver con el Poder Judicial. Apela... Con el Poder Legislativo. Con el Poder Legislativo, perdón. Apela porque en realidad es el argumento que viene diciendo incluso Cristina Fernández de Kirchner con los designados del Senado diciendo, la justicia no se puede meter en el Senado a decir a quién corresponden los lugares del Senado porque el Senado resuelve por sí mismo y diputado resuelve por sí mismo. Ahora, como la cuestión de fondo no se terminó de resolverlo, ¿qué hace Moró? Dice, los cuatro nombres que mandé lo freno para que se termine de resolver cómo va a ser toda la instancia de la designación. De alguna manera está diciendo, a ver, qué reconocen diputados y qué reconoce en Senado. Eso es lo que detona el enojo de Junto por el Cambio que decide no acompañar la aprobación o la designación de Cecilia Moró como Presidenta de la Cámara y del resto de las autoridades de la Cámara de Diputados. Lo que viene después es una derivación de ese proceso. Porque en realidad lo que no quiere después Junto por el Cambio es decir, no queremos dar quórum para la sesión de las universidades para no legitimar a Moró como Presidenta de la Cámara. Hay también, por ahí después lo hablamos con Germán Martínez, hay una objeción de naturaleza reglamentaria de los tiempos, cuándo se convocó, cuándo se pudo armar el quórum. Por lo pronto termina que ninguna de las dos sesiones funcionaron y en ninguna de las dos sesiones se trató lo que debía tratarse. En ambos casos, porque Junto por el Cambio retiró su número e impidió en todo caso que se lleven adelante esta sesión. La cuestión de fondo es cómo impacta esto sobre el Consejo de la Magistratura y sobre todo cómo va a seguir para adelante funcionando el Congreso. Porque más allá de que diputados suelen ser bastante más revoltosos que el Senado, se van calentando los temas, siempre es necesario encontrar puntos de acuerdo porque no hay número suficiente en ninguno de los dos lados y siempre se genera una tensión extrema. Alguien me dijo ayer, ya está en el living de desiguales Germán Martínez, el titular de la bancada del Frente de Todos. Alguien me dijo ayer, integrante de la Cámara de Diputados, me dice, estas cosas se puede vislumbrar. ¿Cómo comienzan? La explicación que da Pablo Ibañez. Difícil saber cómo termina. Teniendo por delante un año electoral y sobre todo por cómo vienen dadas las cosas en la relación oficialismo y principal oposición. Sí, totalmente es así y me quedo con un detalle final. Lo que se tenía que tratar en la segunda sesión era de una dimensión importante como era la creación de universidades en todo el país, en Entre Ríos, en la provincia de Buenos Aires, eso no se pudo hacer. La pregunta que uno se hace, entonces en ese punto, supongamos que hubo un problema reglamentario, que sería válido. Ahora, lo que sí se hace, la idea de que Junto por el Cambio no quiso legitimar a Moró en esa sesión y el costo de no querer legitimar a Moró fue que no se apruebe un proyecto que además, por ahí Martínez nos da más detalles, muchas de esas propuestas vienen incluso de bloques de Junto por el Cambio, la propuesta respecto a algunas universidades. Por lo tanto, digamos, como que la política en un sentido muy de rosca terminó atentando contra una medida que en teoría todos están acompañando. Claro, eran proyectos de consenso los de hoy, ¿no? Sí, ahora, yo no puedo dejar de preguntarme también cuánto de... No te digo de la rosca, no te digo del enojo, sino cuánto de la actitud agresiva, cuánto de los gritos, cuánto de los golpes en la mesa, cuánto de los gestos tiene que ver con que es mujer y no con que es hombre. Por Moró, lo decís. Bueno, esto fue dicho por... Sin duda. Sos un títere de la vicepresidenta, actúas para quedar bien con fulana, pidiendo que se sienten, pidiendo que se calmen y no ocurría. Yo de verdad no recuerdo semejante nivel de violencia hacia un presidente, o en este caso presidenta de una Cámara de Diputados. Sí, recuerdo, recién estábamos repasándolo, pero por la escena de acercarse a la presidencia... Pero le hablaban de usted, le hablaban de usted, en eso, cuando era Monzó... Sí, sí, no, además... Presidente, presidente, presidente. Hay señalamientos muy concretos de diputados del Frente de Todos respecto de violencia de género y algunos de los elementos los veíamos recién. Pero en términos de la violencia de ese género cerca de la silla de la presidencia, recuerdo ese episodio. Sí, y recuerdo que, por ejemplo, ahí estaban viendo una imagen del diputado Iglesias que tuvo muchos episodios con Sergio Massa como presidente, casi una cuestión de un juego permanente de mini escándalo. Ahora, es cierto que el tono general, podemos tomar el caso de la presidencia... Perdón, ¿y el gesto de Ritondo? Bueno, el gesto de Ritondo. No solamente... Ritondo le hace el gesto de cancha de... ¿Necesitan que lo hagan? No. Pero digo, lo hace, lo pone en redes sociales y está orgulloso de eso. El propio Ritondo. Claro, lo celebra diciendo, hice eso por tal y tal cosa. Ni siquiera digo, hay una cosa de, bueno, era un momento caliente y me importa lo que yo defiendo. Celebra haberle hecho el gesto de, ahí está, ahí lo están viendo. Y vos mueve las manitos porque sabe que lo hizo, sabe lo que hizo y termina haciendo así con las manitos como, ¿quién no quiere la cosa? ¿No? ¿Sabemos lo que significa ese gesto? ¿Hace falta que lo remarque? No, no. Ah, está muy bien. Digo. Vamos con el diputado. Sí, déjame subrayar una cosa. Hay una cuestión de fondo que aquí tiene que ver con que le golpearon la puerta al Poder Judicial para que resuelva cuestiones de la política y la Corte Suprema hizo un desastre, se metió allí donde no podía meterse. Probablemente en ese marco de fase completo, si la Corte hoy hubiera dicho, bueno, tiene que jurar tal o tiene que jurar cual, la discusión pasaría por otra parte. Pero ocurrió una cosa llamativa que hacía mucho tiempo que no ocurría. La Corte Suprema esta semana no celebró su acuerdo tradicional semanal. Desmiento completamente que tenga que ver con el Mundial de Qatar. No, te cierro lo de la Corte. Puede ser que la Corte el martes que viene trate el tema Doñate, porque también hoy la situación que hay, que puede tener alguna otra derivación, están enviados los representantes del Senado, pero no están enviados los representantes de diputados. En algún momento Moró va a tener que hacer otra resolución proponiendo. Para que eso ocurra, tienen que estar los bloques también proponiendo. Es toda una cuestión bastante engorrosa, técnicamente para decir, pero la derivación es en todos los planos. Y me quedo con lo último que decía Néstor. Hay una mirada, en su momento, no sé si ustedes recuerdan, no quiero ser muy específico, pero parecía que venía a Rosati, al Consejo de la Magistratura, a hacerlo funcionar. Como que, che, llamen al Presidente de la Corte, que tiene poder político, que tiene autoridad, lo va a hacer funcionar. No funciona. Argentina no jugó el martes. La Corte se reúne los martes. Pero había otros partidos. Había un par de partidos. Ah, está bueno. Jugó a Francia, ¿no? Acabo de desmentir que tuviera... Sí, igual no. Bueno, pero si justo en el área del partido lo entendía. Basta, ¿cómo estás pensando? Vamos, vamos con el diputado Germán Martínez. Al encuentro del titular de la bancada del Frente de Todos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo le va? Día largo. ¿Qué? ¿Cómo terminó después del día de hoy? Ya nos vamos a meter en lo que tiene que ver con lo burocrático, con lo técnico, pero, digo, emocionalmente, ¿qué se vivió? No me gustan estas cosas. No, no. No son los territorios donde me siento más cómodo. De hecho, en general trato de trabajar para que podamos sesionar con la mayor serenidad posible. De hecho, veníamos, fíjate, las últimas tres sesiones, 180 votos con el presupuesto y después dos sesiones seguidas con temas de fuerte contenido humano, social, aspecto vinculado a la salud, a la discapacidad. Y hemos logrado mayorías importantes. Yo sé lo que nos resta por este año. Hoy teníamos una sesión muy interesante, además de la preparatoria para revalidar las autoridades de la Cámara, que iban a ser los que ya venían, ¿no? Y donde cada uno de los bloques íbamos a volver a proponer a los que ya eran autoridades. Bueno, pero entiendo que eso es lo que se objeta. Germán, apelamos como siempre a tu honestidad intelectual. ¿Cuál es el argumento de la oposición para plantear esto y por qué no tiene razón a tu criterio? No, todos los fantamas aparecieron con el fallo del juez Cormick alrededor del Consejo de la Magistratura. Nosotros, vos agarrás cualquier crónica hasta el fin de semana, te vas a dar cuenta que todo el mundo decía esto, Cecilia Moró va a ser reelecta presidenta, vamos a ir a reunión, sesión especial con temas de consenso. Cuando apareció ese tema, por varios de los motivos que recién expresaban ustedes en la mesa, se desatan y aparecen todos los fantasmas. Y lo que hubo hoy es una actitud absolutamente deliberada por parte de Juntos por el Cambio, básicamente del PRO y de la UCR, de transformar ese tema en la contradicción principal y dinamitar todo el funcionamiento parlamentario en función de eso. Pero más allá de lo específico, porque acá tenemos el gran desafío a tratar de que nuestra audiencia, que a veces no está en los pormenores de estos asuntos, termine de comprender el fondo político. Consejo de la Magistratura, hablamos del organismo que elige y sanciona. Que nombra y remueve jueces. Que nombra y remueve jueces. Por eso tan importante, sobre todo el rol que está cumpliendo hoy el Poder Judicial en la política. Lo que yo entendí es que el gesto de la Presidenta Cecilia Moro era para decir, bueno, vieron que lo que pasó en el Senado no era una cuestión partidaria, nosotros objetamos que el Poder Judicial se entrometa en los asuntos del Poder Legislativo. Ahora, lo que cuenta Pablo es que lo que enoja a la oposición es que se da de baja la lista. Está bueno, pero a ver, siempre es complejo porque depende de donde vos arranques el relato, siempre hay elementos previos, ¿no? Pero nosotros venimos a un fallo de la Corte Suprema, diciembre del año pasado, va a cumplirse un año, donde nos dice, si el 15 de abril no tiene una nueva ley de Consejo de la Magistratura, reponemos la ley del 97 porque declaramos inconstitucional una ley que tenía nada más y nada menos que 15 años de marcha, ¿no? Respecto a la integración del Consejo de la Magistratura. La oposición juega a que el Congreso no pueda funcionar excepto con el tema Fondo Monetario Internacional, excepto en ese tema juega que no haya ni comisiones, ni conformación de comisiones para que no se pueda tratar. Miércoles previo a la Semana Santa, recién ahí, presentan las nóminas para integrar las comisiones porque ya se venía el 15 de abril. Llega el 15 de abril y teníamos que nombrar un integrante más por cada una de las cámaras en función de la ley del 97. Y ahí aparecen los problemas, ¿cómo se elige eso? La oposición va en un determinado sentido, Massa, presidente de la Cámara, con una mirada integral de la Cámara, resuelve un determinado sentido. Yo sentí como bloque que a nosotros nos dejaban con un integrante menos. Hago una presentación, me la rechaza la justicia, el famoso trámite rápido de los amparos. ¿Qué es lo que ahora termina el juez Cormick del contencioso administrativo número 11 fallando a favor mío? ¿Por qué te hice todo este relato, Pablo? Porque si hoy tendría que haber habido alguien que la debería haber criticado a Cecilia, era yo. ¿Por qué? Porque el fallo del juez Cormick fue a favor mío. Te dio la razón, tu reclamo. Y el fallo del juez Cormick plantea que la persona objetada es Reyes, la impulsada por el radicalismo, la diputada impulsada por el radicalismo. Pero ¿qué hace Cecilia? ¿Y dónde está lo reivindicado de Cecilia? Que piensa en los 257 integrantes de la Cámara de Diputados. Y dice, no, atenti, porque acá se está impidiendo el funcionamiento autónomo y las tomas de decisiones autónomas que tienen que tener los cuerpos parlamentarios. Entonces voy y apelo. Y no me importan los intereses de mi bloque. No me interesan las cuestiones mezquinas o sectoriales de mi bloque. Yo soy presidenta de todos. Y por eso no pone en cuestión específicamente a Reyes, sino que dice, hasta que esto no esté resuelto, las cuatro designaciones de la Cámara de Diputados la dejo en estambar. Germán, perdón, porque a mí me parece que hay un punto que, por un lado, la apelación, también es interesante, esto es lo que decís, de alguna manera, del mismo bloque, están en los dos lados del mostrador en esta disputa después. No son roles distintos. Yo soy presidente de un bloque, no presidente de la Cámara. Perfecto. Después se sumó Reyes también como parte y creo que Negri también se suma como referente de la UCR. Lo que digo, ¿por qué en todo caso rechaza la intromisión del juez, que tiene que ver, como vos dijiste, con la defensa de los 257, pero también da de baja la lista? Porque te lo plantea el fallo. Pero vos estás tomando, por un lado, que no se puede intrometer, pero por el otro lado das por hecho que ese fallo te está haciendo una observación. Lo que no podés hacer es conocer un fallo de la justicia, Pablo. ¿El fallo qué dice? Muy cortito, la parte resolutiva al final, dice, por todo lo expuesto, fallo. Haciendo lugar a la presente acción de amparo, la que presenté yo en abril del año pasado, de este año, parece otro año, declarando nula la resolución 689 del 22 de la presidencia de la Cámara de Diputados. Masa, Presidente de la Cámara, abril de este año. Y a las que en lo sucesivo integren la segunda minoría con partidos políticos o alianzas a las que ya le han sido asignadas integrantes de mayoría o primera minoría. Dos, intimar a la demandada, a la presidencia de la Cámara de Diputados, a en lo sucesivo dictar resoluciones de conformidad a lo aquí establecido. O sea, hay un fallo en la justicia que vos no podés obviar que exista. Vos, en términos administrativos, vas y decís, che, yo no estoy de acuerdo y apelo, porque esto tiene que ver con, afecta a la autonomía de un cuerpo parlamentario para tomar sus decisiones. Pero el fallo existe. Y tenés que cumplir con el fallo. Y lo tenés que cumplir con el fallo. Y ella tomó dentro de las decisiones posibles la más incómoda para su bloque, pero la más abarcativa para el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Pero Pablo, ¿questo no lo sabe, junto por el camión? ¿Cómo no lo va a saber? Entonces, ¿cuál es la razón de fondo? Mirá, de mínima que cuando acá aparece el Consejo de la Magistratura, aparecen todos los fantasmas por parte de la oposición. De mínima. Yo creo cuando veo ahora y veo determinados comportamientos en las últimas dos o tres semanas, a mí me parece que había en marcha un plan de desgaste de la figura de Cecilia. No me cabe la menor duda. Lo vi venir, se tensionó en temas innecesariamente tensionantes, temas que no eran para eso. Se veía venir, fueron construyendo un clima que hoy detonó en el recinto en las dos sesiones. Con el objetivo de que quién asuma ese cargo. No, no sé si es exclusivamente en función de quién asuma otra persona, sino que yo hace tiempo que tengo la lectura de que las corporaciones en la Argentina lo que quieren tener son instituciones débiles. Y me parece que en algún lugar le puede resultar atractivo a algunos sectores del Poder Judicial, de los medios concentrados de comunicación, de algunos grandes grupos económicos, que nosotros no tengamos un lugar como la Cámara de Diputados con posibilidad de generar consenso. Cosa que veníamos haciendo. A ver, entonces no tiene que ver con la figura estrictamente Cecilia Moró, sino con debilitar la presidencia de la Cámara. Pero que la ocupa Cecilia. Sí, por supuesto. Ahora, diputado, sin ponernos muy técnicos. Es muy grave lo que está denunciando. Es que me parece que es grave. Por eso te digo que a mí no me gustan estas cosas. Porque este es el mismo Congreso, vuelvo a insistir, esta es la misma Cámara de Diputados, que fue capaz hace un mes de sacar 180 votos afirmativos. ¿Qué pasó en el medio? Pero ahí me surge una duda, porque si hoy veía uno las imágenes de quienes agredían, no eran solamente los halcones. Digo, estaba Waldo Wolf y Fernando Iglesias a la cabeza. Pero se veía una Karina Banfi, se veía un Ferraro, digo, a los gritos. Cuando aparece este tema no hay ni halcones ni palomas. Cuando aparece este tema es una posición homogénea de un amplio sector de Juntos por el Cambio, encabezados, insisto, por el PRO, la UCR, y hoy realmente con algunas actitudes por parte de la coalición cívica. ¿Realmente? ¿Cómo cuál? Las cosas que se vieron, los gritos, los gritos de los presidentes de bloque, las imputaciones. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Ferraro en concreto? Bueno, lo vimos con la banca, digamos, ¿no? Ahí lo vemos a Juan Manuel López, presidente de bloque. Personas que no son en general así, con las cuales hemos tratado. A ver, con Ferraro sacamos la nueva ley de VIH, trabajando hoy, primero de diciembre. Hoy día mundial de diciembre. Una ley que tenía 12 años sin poder sacarse en la Cámara de Diputados. El lenguaje de esquina, Germán, y ahí le doy a Néstor. ¿Lenguaje de esquina? Lenguaje de esquina. Qué antigüedad. Ni sabía que existía esa frase. Lo charlamos después. Bueno. El lenguaje de esquina, lo que decís es, cuando ves personas que habitualmente no reaccionaban así, acá hay un intento de pudrirla. Acá hay, claro, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Tanto en la preparatoria como en la posterior. Que yo creo que era un poco más que lo que indica Pablo. No es solamente una cuestión de tratar de no legitimarla. Porque de hecho, cuando piden una votación, lo que sea, ya terminaron legitimando el propio desarrollo de la sesión que nosotros hicimos. Y aparte, logramos el cuero un reglamentario. Avanzamos con el temario. Hicimos la presentación con todas las dificultades. Las cosas que le decían a Blanca Osuna, la presidenta de la Comisión de Educación. Terrible. Terrible. Durante todo el tiempo. Realmente era estar debatiendo en un contexto totalmente hostil. Pero además de todo eso, yo creo que también hay una idea de que no tengamos posibilidad de seguir trabajando. ¿Durante todo el año que viene? No sé si todo el año que viene. Pero me parece que no hay una vocación de que nosotros podamos seguir avanzando. Esta semana prácticamente vaciaron las comisiones. Muy poquitos diputados opositores estuvieron trabajando en esta semana. Muy poquitos. Néstor. Con el diario del lunes es muy fácil. De eso se trata. Me pregunto si no faltó gestión política. Por ejemplo, Cecilia Moró podría hoy perfectamente haber dicho, acá hay un fallo que contradice la independencia que tiene la Cámara de Diputados para designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura. El fallo existe, pero contradice un principio republicano. Por eso lo apelamos. Como el fallo está apelado, no nos sentimos obligados a cumplir con ese fallo y reivindicamos la autonomía de la Cámara de Diputados para designar a sus consejeros. Entonces, seguimos adelante con la designación y en todo caso, cuando llegue a la Corte, la Corte haga lo mismo que hizo con Martín Doñate. ¿De esa manera podía haberse evitado todo esto? Yo creo que no, pero de todas maneras te digo algo. ¿Sabes qué pasa? Que no, cuando uno toma decisiones de estas características, uno tiene que pensar en la coyuntura y en anteriores y en próximas. Porque uno va sentando determinados precedentes en el mecanismo de funcionamiento. Imaginate en otro momento donde la justicia te pida que haga determinada cosa y que vos incumplas, los mismos que hoy se negaban a la posibilidad de esta suspensión de la resolución que nominaba a las personas para el Consejo de la Magistratura, son los que le van a decir a Cecilia o son los que le van a decir a Cecilia que está en desacato una determinada autoridad y que no está cumpliendo con un fallo judicial. No es fácil encontrar, Néstor, el lugar por el cual transitar y dejar absolutamente a todos conformes. Yo creo que ella tomó una decisión sabia y prudente de la mirada general de la Cámara de Diputados. A veces eso puede coincidir o no coincidir con los intereses específicos de mi bloque, pero yo creo que ella tomó la decisión correcta. Y no faltó allí un diálogo con el bloque de la oposición, decir, muchachos, está esta situación, paremos todo y no generemos un escándalo. ¿No existía esa posibilidad? Participé en esa charla, Néstor. ¿Y qué dijeron en esa charla? ¿Esa charla existió? Totalmente. ¿Y qué se dijo? No te voy a decir lo que se dice en una reunión, pero que existieron, existieron. Y fui parte. Ahora, tiene que encontrar una vuelta. Pero quiero preguntar algo. Si existió, ¿por qué pasó todo lo que pasó hoy? Por lo que dijo él. La quisieron pudrir. O sea, ¿buscaban una tapa de diario, buscaban horas de televisión, buscaban réplicas de redes sociales? Buscaban condicionar a la presidencia de la Cámara, buscaban condicionar la elección de las autoridades, aprovechando un elemento que claramente estaba sobre la mesa. No hubo ningún... Les aseguro, no hubo ningún elemento sorpresivo. Mirá, tal es así. Yo quiero... Tengo 30 segundos. Diario La Nación. Quinerista no es. Morales Solá. Quinerista no es. Que sepamos. Hasta ahora creo que no. El título ya lo dice todo. Ayer, desesperada y absorbida por el pasado. ¿A quién se refiere? A Cristina Fernández de Kirchner. Obsesión de Joaquín Morales Solá. Último párrafo. El presidente de bloque, Mario Negri, le reclamó ayer a Moró que apele, pero es posible que esta no lo haga. Está demasiado vinculada al cristinismo. Si no lo hiciera y el radicalismo no fuera parte de la causa, el fallo de Cormi quedará firme hoy a las 13 horas. La otra alternativa es que Moró retire la nota que le envió al Consejo de la Magistratura con los nombres de los diputados que representarán al cuerpo. Pero en este caso tendría que retirar también los nombres de los diputados propios, como el infaltable Rodolfo Taileada y la hipercristinista Vanessa Silei. Son las dos cosas que hizo Moró. Pero claro. O sea, ayer le decía Morales Solá, no va a apelar y no va a suspender el carácter de la resolución porque es demasiado cristinista Cecilia Moró. Es lo que le gritaban hoy además, ¿no? Le gritaban venezolana hoy. Como si fuera un insulto. ¿Rarísimo? No, 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 no es rarísimo. Es terrible. Hoy las escenas de violencia que se vivieron, pero bueno, quiero cerrar esto y vuelvo a hacer esto. ¿Qué te quiero decir? Que lo que ayer se suponía que iban a hacer las acciones a tomar por Cecilia porque era demasiado cristinista, hizo lo contrario y la acusan de lo mismo. Entonces, claramente, lo que había era una intención absolutamente clara de hoy condicionar el esquema de elección de autoridades de la Cámara y creo desde hace ya algunos días de impedir el funcionamiento de una Cámara de Diputados que venía demostrando algún músculo para poder alcanzar consenso. Germán, venimos de un acontecimiento primero de septiembre de este año que invitó por lo menos a una reflexión muy profunda de todos los sectores que integramos esta sociedad, pero puntualmente de la dirigencia política. Lo que vos estás contando es exactamente lo contrario de lo que se espera después de un intento de asesinato de una figura como la que se decía. Yo creo que hablé con ustedes después de la sesión especial que hicimos en la Cámara de Diputados ese sábado posterior al intento de un magnicidio con Cristina y que reivindiqué cierta capacidad que tuvo la Cámara de Diputados de a menos de 48 horas lograr sesionar en el recinto, no una foto, no Twitter, sino sesionar, decir las cosas que tienen que decir con cercanías, con distancias, pero tratar de sesionar. Hace 20 días atrás hubo en la Cámara de Diputados una convocatoria que hizo el Consejo Económico y Social con los credos por delante de manera que generan un clima de reflexión alrededor de lo que pasó el primero de septiembre y cómo mejoramos la convivencia democrática. ¿Qué hizo junto con el cambio? No fue. No fue. Y si analizás esa reunión, los que estábamos presentes en esa reunión fuimos los mismos que hoy sostuvimos el coro en la segunda sesión. Te puedo insistir, hay yo creo desde hace ya varias semanas un intento claramente por condicionar el funcionamiento de un espacio institucional importante en la democracia argentina que venía y que viene demostrando cierta capacidad de generación de consenso con Cecilia Moro. ¿Y eso para debilitar al oficialismo o porque no quieren tratar cosas que se puedan discutir? Pero fíjate la agenda de hoy, Pablo. La agenda de hoy era una... Entonces es para debilitar al oficialismo. El oficialismo y la institucionalidad de la Cámara de Diputados. El oficialismo y la institucionalidad, un poquito más allá, juegan a dos bandas. Acá hay intereses corporativos que trascienden determinadas coyunturas y determinada gente ocupando los lugares de protagonismo. Y me parece que eso hay que empezar a tener, es un debate viejo de la Argentina que lo venimos dando hace mucho tiempo, yo creo que desde la 125 para acá, donde nosotros venimos claramente planteando la necesidad de que pongamos claramente expuesto la relación de la política con las corporaciones, el enfrentamiento natural que hay entre la política que tiene que pensar el interés general y las corporaciones que obviamente piensan en su interés sectorial, en su interés específico. Ayer Germán, perdón Luli, un integrante de la Cámara en medio de todo esto me decía, estas cosas se puede rastrear como comienzan, pero si deviene en crisis institucional no se sabe cómo terminan. ¿Cómo sigue? Intentando recomponer el diálogo político. Estas cosas no ayudaron hoy. Estos gritos, estas acusaciones, estos golpes. Pero vos hoy, mañana vas a llamar, vas a convocar a autoridades de los bloques, ¿qué vas a hacer como autoridad? Yo hoy con varios ya empecé hoy. ¿Y qué hablaron hoy? Después de la sesión, después del escándalo. Empecé con los que tenemos un diálogo más fácil, de manera de tratar de tener la mirada de ellos, y vamos a ir viendo de ahora en más. ¿Pero estaban orgullosos de lo que había pasado? No, 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 nadie, no hablé con nadie juntos por el cambio, si es la pregunta hacia dónde vos vas, excepto con un sector que nos comunicamos por WhatsApp, aquí tenemos un diálogo en particular con algunos diputados y diputadas, con los que sí hablé por teléfono, son los que habitualmente tenemos un diálogo más frecuente y con quien yo creo que tenemos que trabajar para tratar de ponerle un poquito de racionalidad a estas barbaridades que hizo hoy la oposición de Juntos por el Cambio. Pablo. No, diputado, lo saco del tema este, pero también está en la agenda, y es cómo está siguiendo, si está en la agenda legislativa, la situación del diputado Gerardo Milman, que tuvo un planteo respecto a que haya una especie de análisis por parte del cuerpo, por algunas conductas que estaba objetando en materia judicial. Básicamente el episodio del auto, de una colaboradora, el tratamiento con un fiscal y con las fuerzas policiales. La última información que tengo de eso es que la Cámara lo giró a la Comisión de Peticiones, Poder y Reglamentos respecto a esa situación que si no me acuerdo fue en abril o en mayo de este año. De abril. Digamos, ¿no? En abril o en mayo de este año. Hoy apareció en algún determinado momento, hacía rato que no lo veíamos en la Cámara de Diputados, hoy apareció en el medio de toda esa situación, apareció y se quedó medio como hasta el final. Me parece que hay que mirar una cantidad de cosas que están pasando. Yo noto que hay cosas que como que todos los días te levantás con alguna cuestión nueva vinculada a Milman y hay que estar muy atentos con todas las derivaciones de los distintos elementos que se están poniendo sobre la mesa. ¿Hay cierta libertad de los diputados para designar como asesor a quien sea? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es una decisión absolutamente nuestra. Respecto a eso, uno va eligiendo de acuerdo a la... Vos sabés que hay todo un mito, la cantidad de asesores que tenemos los diputados son pocas, poquísimas. En planta transitoria sobran lo de una mano. Digamos, ¿no? Dos personas vinculadas a las tareas de secretarios privados, del despacho, los que ordenan el despacho, como se dice habitualmente. Dos asesores vinculados al funcionamiento de los bloques y después depende de si ejerces o no ejerces, tareas de autoridad y comisiones. Exactamente. Diputado, ¿cree que a Moró le hubiesen dicho y gritado lo mismo si era hombre? Lo dijo hoy en una conferencia de prensa. No, estoy convencido que no desde ahora, sino del momento, porque hay cosas que cuando ves la historia larga te das cuenta, ¿no? A Cecilia, cuando nosotros la propusimos, cuando Massa asume el Ministerio de Economía, nosotros la propusimos como Presidenta de la Cámara, los que hoy hicieron este escándalo no votaron a favor, se obtuvieron. Le dieron una especie de contrato a término. Si haces y te comportás como nosotros queremos, después te aprobamos definitivamente. Y hoy vimos la continuidad de aquella sesión preparatoria. Y muchas de las cosas que hoy vimos nosotros, no me cabe la menor duda, que tenía una carga clarísima machista y clarísima misógina. No me cabe la menor duda. ¿Y esto puede tener algún tipo de sanción o aplicación de reglamento interno? En eso todavía tenemos mucho por mejorar en la Cámara de Diputados. Hay aspectos, modificar los reglamentos en nuestra Cámara no son sencillos, hasta tal punto que, vos acordate que cuando nosotros nos tocó sesionar en pandemia, ni siquiera modificamos el reglamento, armamos un protocolo específico que no modificaba el reglamento por la dificultad que es generar consenso alrededor del reglamento. Pero cada vez estas actitudes se transforman en menos tolerables, ¿no? Todo lo que se vivió hoy fue lamentable. Y no me cabe la menor duda que ha habido una carga vinculada a la cuestión de ser mujer que en muchos diputados, opositores, les genera una situación muy particular. No me cabe la menor duda. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Bueno, nos vamos a la mesa, ¿eh? Al encuentro de nuestros compañeros y compañeras. Por supuesto que somos el ritual de siempre. ¿Pero por qué siempre se te cae el micrófono? Fuerzas oscuras, Lucila. Bueno. Bueno, hablando de fuerzas oscuras. Gracias, muy amable. Yo también te quiero. No, por el tema. Ah, no, no. Por el tema, no. Pensé que te refería a eso. Por favor. Mirá, hubo una... Hay un trabajo que realizó, quiero leer bien el nombre, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, se llama CELAG. Sí. Alfredo Serra Masilla, el titular. CELAG realizó un relevamiento sobre la cantidad de denuncias entre 2004 y la actualidad que padeció la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Personaje político que recibió, ¿cuántas? ¿Cuántas denuncias recibió Cristina Fernández de Kirchner desde que fue presidenta hasta la actualidad? Tengo un numerito que me viene de memoria. Sí, decilo. Arriba de 200. Bastante. Bastante más. 500. 654 denuncias. Wow. Hay denunciadores seriales, personas que fueron identificadas con nombre y apellido y algunos de ellos los vamos a ver con algún grado de particularidad. Mirá, ahí tenés detrás de ti una placa que cuenta quiénes son los principales denunciadores. Primero es un señor que se llama Daniel Ignacio Sarguer. Cuenta el informe de la CELAC que él fue apartado de un expediente porque en algún momento se lo consideró no apto para litigar judicialmente. Juan Ricardo Musa es otro de los candidatos sermpiternos a cada cargo electivo que hay. Parece Ricardo Vera. Es curioso porque tiene 64 denuncias y nadie le conoce la cara. Nadie en tribunales le conoce la cara. Aparece en el quinto lugar y este sí es un dato llamativo. Un señor que se llama Enrique Piragini. Bueno, se llamó Enrique Piragini porque murió hace más de 5 años, pese a lo cual todavía ocupa el quinto lugar entre los denunciadores de Cristina Fernández de Kirchner. Por ahí abajo aparecen algunos nombres de políticos, Elisa Carrió y Margarita Stolviser con 5 denuncias cada una y la UIF, la Unidad de Información Financiera, durante la gestión del gobierno 2015-2019 con otras 4 denuncias. ¿Y qué lectura se hace de esta tabla? Básicamente que hay gente que pasa por la mesa de entradas de Comodoro Pi y denuncia con su propio nombre, pero probablemente tenga que ver con algún otro tipo de intereses. ¿De dónde sacamos esta información? En el año 2009, cuando Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta como presidenta, la cantidad de denuncias en comparación con 2008 se duplicaron, pasaron de 23 a 51. En el año 2015, cuando comenzó todo un proceso de erosión que tuvo que ver con lo mediático pero también con lo judicial, se registra el récord de denuncias, 112 denuncias en un solo año. En 2022 ya van 32 y 2023 es un año electoral. Son datos estadísticos solamente para tener en cuenta quién pasa por la mesa de entradas de Comodoro Pi a formular denuncias, como dice una vieja canción de Joan Manuel Serrata, algo personal, y a quién sirven cuando se alzan las banderas. Gracias, Neto, para seguir esto, porque hay muchas preguntas para hacer. Cada una de estas causas tiene un trámite, tiene una lógica, un devenir. Sin duda. Imagínate, vos tenés una causa judicial y te enloquece la vida, imagínate tener 654. Algo te condiciona la vida política, ¿no? Un toque. En un rato nos metemos con Flor, ¿por qué Argentina no es Australia? De cara al Partido del Salado, pero por supuesto hablando de economía, pero nos vamos con nuestro invitado. Sí, claro. Se trata de Santiago Maggiotti, es el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, o Ministro de Vivienda, si quieren también otra vez el lenguaje de esquina. Después vamos a charlar sobre eso, ¿no? Ay, vas a decir lenguaje de esquina. La gente no se junta más a la gente. Nadie sabe de qué hablas cuando dice lenguaje de esquina. Santiago, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Vos sabés de qué hablas cuando dice lenguaje de esquina? Sí, capaz que sí. Uy, la puta. Gente grande. ¿Sería donde nos encontrábamos todos? ¿Pero qué? ¿Hoy no ocurrió? ¿En la esquina? Hoy también. Hoy se encuentran en los teléfonos. Claro, Flor, que es la Baja Joven del equipo, no sabe que es lenguaje de esquina. No entendí tampoco. Tremendo. Bueno, hoy una jornada muy importante, ¿no? Histórica, la entrega de la vivienda número 70.000 en San Luis. La verdad que sí, Pablo, Luli, contento de haber ido con el presidente a San Luis a entregar la llave número 70.000. 70.000 familias argentinas que lograron tener su casa propia, entendiendo de que el acceso a la vivienda es una política pública que lleva adelante este gobierno, es un derecho constitucional que el Estado lo está garantizando. Pero también cuando uno habla de una vivienda para una familia, habla de los trabajadores y el empleo que se genera para construir esa vivienda, habla del trabajo que se genera para los insumos que utiliza una casa, más del 90% son insumos nacionales y generan empleo, y por lo tanto también genera una reactivación económica en todo el entorno de donde se construyan las viviendas. No, yo pensé que ibas a hablar y ahora me quedé callada. Cuando hablas de la construcción de viviendas, yo no puedo dejar de pensar en lo que es la compra de una vivienda ya hecha, ya lista. No solamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde sabemos los precios que tienen, sino en todo el país. ¿Ese es un punto de tu ministerio o es algo más del sector privado? No, eso es un punto que nosotros estamos trabajando con el sistema financiero para ver si encontramos algún mecanismo en donde puedan ellos tener crédito hipotecario, pero ajustables por la fórmula hogar, por salarios. Hoy nuestro ministerio tiene, todos los programas que tenemos en el ministerio apuntan a la construcción, pero ¿por qué? Para cumplir con estos tres ejes, llegar a la vivienda para la familia, generar empleo y generar reactivación económica en esa ciudad donde se construye. Digo, esto ha permitido a través de la obra pública de la vivienda que en el año 2019 había 200.000 afiliados a UOCRA, hoy hay 450.000 afiliados a UOCRA. La movilidad económica que genera la construcción de la vivienda y el empleo que genera es muy importante y una cuestión que no es menor. Digo, construir una vivienda tiene un precio, cuando vos vas a comprar una vivienda terminada, la pagás el doble al metro cuadrado. Entonces el Estado fomenta la reactivación económica, fomenta el empleo, construye vivienda, porque en realidad nosotros entendemos que la rentabilidad del Estado es social, y en el sector privado la rentabilidad es económica. Claro. Santiago, está claro que esta política de vivienda tiene una enorme cantidad de beneficios, es muy positiva en un montón de aspectos, como vos lo mencionás. Ahora, 70.000, o creo que hoy hablaban de 100.000 para... No, tenemos 140.000 viviendas más en construcción, que claramente no alcanza a la demanda o a la necesidad que tenemos hoy. Entonces, ¿cómo continúa la parte, por supuesto motoriza la construcción, motoriza la actividad económica, pero cómo se llega a qué política concreta y a la ofensiva hay para tratar de garantizar realmente el derecho a la vivienda en la Argentina? Mirá, nosotros creemos 70.000 viviendas... Hoy créditos no hay, ¿no? Hoy no hay crédito del sistema financiero para crédito hipotecario para el sistema financiero, digo, los últimos fueron los créditos ajustables por ser, los suba. Los suba. Una tragedia. Una tragedia. Digo, las 70.000 viviendas que se entregaron fue en esta gestión en menos de 3 años. El 10 se cumple en 3 años de la gestión del presidente y de la fórmula presidencial, el 10. Digo, en 3 años se entregaron 70.000 viviendas a 70.000 familias. ¿Alcanza? No. Claro que no alcanza, pero es el camino que hay que ir, la hacienda por la que hay que avanzar. Digo, 140.000 en construcción, 70.000, vamos a llegar a la vivienda a 100.000 en marzo. Y durante el año que viene van a ser 140.000 más que van a estar terminadas. Pero nosotros estamos trabajando con el sistema financiero para que el sector privado también trabaje en la construcción de viviendas, pero no tanto en la construcción, sino en el sistema de repago de la vivienda. Digo, que puede haber créditos que se ajusten por salario. Digo, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que si el crédito se ajusta por salario, el porcentaje de ingresos son a tasa cero ajustables por salario los créditos del beneficiario de un programa del ministerio. Digo, vos sabés que si hoy es el 25% de tu ingreso, a lo largo de lo que dure el periodo del crédito, los 30 años, los 20 años, va a ser siempre el 25%. Ahora, hay 9 millones de personas que alquilan en la República Argentina. Hay una ley de alquileres que demostró... Que no funciona. Que no funciona. No, claramente que no funciona, porque no le está solucionando los problemas. Pero digo, a ver... Pero espera, yo vi que aumentó, según el índice que dice la ley, aumentaron 71% interanual la inflación de 88. O sea, da la sensación que no funciona por la alta inflación, pero en realidad, quien alquila y se cumple efectivamente lo que dice la ley... Claro, sí se cumple. Pero paga por debajo de la inflación. Sí, pero nosotros creemos desde el ministerio... Hoy, digo, hay un proyecto para modificarla, está en comisión. Digo, claramente no cumplió el primer objetivo, porque si hay un proyecto hoy en la Cámara para hacer una modificación, es porque tiene alguna... Igual es una cuestión del legislativo, no del ejecutivo. ¿Te tiro mi teoría? Dale. La sensación que tengo es que no se la ha militado como correspondía a una ley que efectivamente, insisto, le hace pagar menos por alquiler de lo que aumenta la inflación. No hay una difusión a conciencia respecto de por qué la ley efectivamente funcionó. Porque si no las inmobiliarias no la querrían tirar abajo, digamos, ¿no? Bueno, se anotaron en la ley, digo, en el registro que se armó, menos de 200.000. En 9 millones de alquileres que decís vos. Digo, nosotros entendemos... Digo, esto por ahí puede ser más la experiencia de intendente. Tanto el exministro Ferraresi como yo, los dos intendentes, y lo hemos discutido. Digo, en el ministerio, nosotros creemos que sí puede haber una ley marco nacional, porque no es lo mismo el tener en la Ciudad de Buenos Aires que alquilar en la localidad en la ciudad que vivo yo, en Navarro, en Tierra del Fuego, o en Jujuy. Digo, nosotros creemos que tiene que haber una ley nacional marco y después tiene que haber leyes provinciales y ordenanzas municipales que trabajen de acuerdo a la realidad de cada lugar. Digo, nosotros en el municipio cuando teníamos un vecino que tenía un problema habitacional con un alquiler, teníamos un área de políticas sociales que resolví y trabajaba con ese vecino. Digo, como hacen las provincias en el norte. Digo, los vecinos que tienen problemas o van al área social o van a los IPB y terminan trabajando en una política pública local, ¿cómo solucionar este problema? Digo, tiene que haber un gobierno a nivel local que trabaje con sus vecinos. Digo, ¿por qué? Porque los intendentes y los gobernadores son los que planifican el territorio y son los que conocen la realidad de su territorio. Pablo. Tiene que ver con estas diferencias en los territorios. Ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas viviendas ociosas. Entonces, ¿se discutió, se planteó la idea de que haya una especie de tratamiento especial, impuesto adicional a aquellos que tienen una vivienda que no usan ni tampoco alquilan? ¿Cuál es la posición al respecto? Mirá, nosotros, si bien te vuelvo a decir, es un tema que está en el legislativo, nosotros, se trató en algún momento, se discutió el tema Berlín, que los estados tomaron una posición. Si bien nuestra constitución, digo, en la ley está que puede haber usucapión, que puede haber prescripción administrativa o adquisitiva, que puede haber expropiación, la realidad que en nuestro país el que hace un usucapión es un pícaro y cuando el Estado quiere hacer una expropiación, sos un dictador, digo, en el concepto de nuestro país. No hay igualdad, ahí ha sido un privado si es el Estado. Digo, nosotros creemos que se trató de poner una tasa, una sobretasa a aquellos que tenían más de una vivienda. Puede ser una alternativa, pero yo creo que quien conoce la realidad son los gobiernos que tienen más cercanías con su gente, con los que viven en su provincia o en su municipio, porque yo creo que no es la misma realidad, como te decía, el alquiler en Ciudad de Buenos Aires, en el norte o en el sur. En Ciudad de Buenos Aires hay un 20% de vivienda vacía, ¿no debería haber, no sé, un impuesto o alguna regulación específica para que eso se traslade a quienes están o alquilando muy caro por falta de oferta? Podría ser, igual la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad expulsiva para los habitantes. La Ciudad de Buenos Aires tiene menos habitantes en cada censo. Digo, no hay una política de inclusión, no hay una política de contención. Digo, Ciudad de Buenos Aires, en donde hubo tierras que eran del Estado, donde nos hicieron viviendas para los sectores de trabajadores, es ABC1. Sí, son torres. Son torres, pero para ABC1, para los más ricos, no es para... Insisto, vacía ser un 20%. Sí, sí. Digo, hay que trabajarlo, pero también yo creo que ahí la ciudad también trabaja en esta cuestión de expulsión. En ese sector puede ser también para alquilar, pero a turistas. Digo, a ver, nosotros con los créditos que damos, de cada 100 créditos que hemos dado de construcción, solamente dos construían en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, no, en Palermo, no, en Récord, digo, es mucho más grande, ¿no? Hasta la General Paz. Digo, solamente dos de los beneficiarios, cada 100, construían en Ciudad de Buenos Aires. El resto que era de Buenos Aires iba a vivir al primer cordón del conurbano porque ya tenía más posibilidades de poder construir su vivienda. Claro. Gracias, Ministro, por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos a un corte y enseguida venimos. Seguimos en Desiguales. Creo que tenemos un par de minutos para que Flor nos cuente por qué Argentina no es Australia. Sí, porque seguimos con modo mundialista. No puedo salir de ahí por más que me hagan hablar de economía. Sigo en modo mundialista, el sábado jugamos contra Australia. Sí, señora. Australia, uno de los países más desarrollados del mundo. Si uno piensa en Australia, seguro piensa, uy, qué hermoso país. Y también pensás, si Argentina es muy similar a Australia, y de hecho trajimos, hay muchas cosas que uno dice, pareceríamos muy parecidos. Por ejemplo, somos dos países de gran territorio, grandes, con mucho recurso natural, poca población en ambos países, clima templado. Bueno, ¿por qué uno es uno de los más desarrollados del mundo y otro todo el tiempo estamos hablando de las crisis, de la falta de dólares e inflación? Bueno, lo cierto es que estas son cosas que son aparentemente parecidas. Pero si uno querría pensar en un modelo de desarrollo y decir, y bueno, sigamos el modelo de desarrollo australiano, vamos a ver que esas cosas que parecen tan parecidas, en verdad no lo son. Y no podríamos seguir un modelo de desarrollo a la australiana, digamos. ¿Y por qué? Porque tenemos para mostrar que en verdad hay muchas diferencias con Australia. Por ejemplo, esto que decíamos, ambos tienen recursos naturales. Bueno, Australia tiene muchísimos más que Argentina, en el ranking está en el top 10, Argentina 47 en recursos naturales. En el territorio son tres veces más grande que Argentina, y en población son la mitad. Es decir, que con muchos más recursos naturales se pudieron desarrollar como un país primario exportador de recursos naturales y eso les alcanza para la población que tiene. Que decíamos que es la mitad de Argentina, digamos. Si Argentina quisiera solo exportar soja, no le alcanza eso para las casi 50 millones de personas. Y después en esto de por qué no podemos, ni pudimos ser Australia, hablamos de que no podremos serlo de la misma manera, ni pudimos. Y tiene que ver, hay un librito muy interesante que se llama justamente ¿Por qué Argentina no fue a Australia? que es de Pablo Gertzunov, historiador económico. Muy interesante este libro. Y lo que muestra es que más o menos año 1900, el PBI era más o menos similar. En la Australia era superior, pero el PBI era parecido. A partir de 1930 en adelante empezaron a diverger. Y obviamente no vamos a hablar de historia económica, de 100 años, porque esto es un programa y nos quedan pocos minutos, pero como puntos centrales podríamos decir de que tenemos como cosa central la geopolítica, digamos. Australia es un país que está cerca de Japón, Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1930 hubo una crisis mundial y Argentina no sabía a quién venderle y todo, Australia tenía cerca a Japón, hoy Australia tiene cerca a China, muy cerca físicamente. Y después también ocurre que Australia formó parte del Commonwealth. Y vieron que en Argentina siempre seamos... Por eso tiene la banderita inglesa que habíamos recibido. Claro, algo así. Que no es un dato menor. No, y escuchen este dato. Cuando hablamos de Argentina y sus principales problemas económicos, ¿qué decimos siempre? Siempre nos están faltando dólares. Bueno, Australia entre 1950 y el 2013, o sea, más de 60 años, casi no tuvo superávit comercial, es decir, tampoco tenía dólares, pero le prestaban todo el tiempo. ¿Quién le prestaba? Estados Unidos, Inglaterra. Esto de la geopolítica es clave. Nunca le pasaba esto de faltarle dólares y no porque lo generaba, sino porque tenía a alguien prestándole atrás. Después son montando otras cosas. No tenía que ir al FMI. Sí, y obviamente está lo propio, lo político, institucionalmente. Argentina en 1950 en adelante casi no tuvo democracia. Bueno, un montón de cuestiones que podemos ampliar en otros detalles. Bueno, qué lindo no ser tampoco Australia en fútbol. Sí. ¿Por qué? Igual este tema me encanta. Hubiera hecho 70 mil millones de comentarios arriba. Pero solo voy a decir que yo conozco gente en este país que prepara proyectos para un cuarto de la población que tenemos, ¿no? O sea, en algo están mirando. Hay gobiernos enteros que gobiernan para un cuarto de la población. Exactamente. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Yo ya les dije, no somos Australia en fútbol, así que vamos a Argentina el día sábado. El domingo nos reencontramos. No sé para hablar todavía de qué, porque depende mucho del Mundial. Pero el domingo nos vemos. Chau. 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 Chau.